Cuando estés solo y sin mí Recuérdate de las cosas de los dos Recuérdate cuando extrañes mi calor Recuérdate de las noches de pasión De nuestro ayer Oh, no hay nada más que tú y yo Eres tú en mí, yo en ti No, no cierres tus ojos Ya, ve que somos para siempre Amor Vuelve a mí Para curarte la tristeza Vuelve a mí Para quererte cada noche Vuelve a mí Para sembrar en ti mi flor Vuelve a mí Porque el amor es lo que cuenta Vuelve a mí Porque eres tú quien me hace falta Vuelve a mí Y no soy nada sin tu amor Vuelve, vuelve a mí Cuando estés solo y sin mí Recuérdate de las cosas de los dos Recuérdate cuando extrañes mi calor Recuérdate de las noches de pasión De nuestro ayer Oh, no puedo yo olvidar La pasión que sentimos tú y yo Tú robaste mi corazón Soy Y me muero por estar Junto a ti Vuelve a mí Para curarte la tristeza Vuelve a mí Para quererte cada noche Vuelve a mí Para sembrar en ti mi flor Vuelve a mí Porque el amor es lo que cuenta Vuelve a mí Porque eres tú quien me hace falta Vuelve a mí Y no soy nada sin tu amor Vuelve, vuelve a mí Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve a mí Vuelve, 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 vuelve 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 Vuelve, 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 vuelve ¡Gracias por ver el video!